... ... ... ... ... ... vienen y vienen al otro día y así, así. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, ciudadanos y adolescentes. Gracias. en nombre del honorable caliente municipal y en nombre de la gente aquí del centro y de todos los que nos acompañan, pues les damos las bienvenidas aquí a la comunidad del centro, esperando divertirse esta gran fiesta de la Santa Cruz, que con mucho gusto vamos a recibir a todas las personas que nos acompañan, que nos visitan y pues los invitamos a que disfruten de nuestra fiesta, como decimos en la fiesta personal, pues sean bienvenidos todos que ojalá y lo disfruten de una manera bastante pacífica y que sea de mayor agrado para todos ustedes sean bienvenidos en nombre de la Santa Cruz, pues bienvenido Gracias, Trecy Buenas tardes, la comunidad del centro y la autoridad municipal participo por la comunidad de Rancho Viejo le doy la gracia por la bienvenida que nos dan este vamos a presenciar la fiesta la gente del centro los invita a todos ustedes y a todos los de aquí del centro también, este, que bueno que nos reunimos aquí, este en esta parte, este, con las dos cruces y este son bienvenidos al centro ya no hay nadie ya no hay nadie para que bueno que no hay nadie para Muy bien, el saludo que nos estamos dando. Respetable público. Entonces, respetable público. Que formamos hoy, este día, 2 de mayo de 2022. Es importante esta peregrinación. Que hoy este pueblo, Santa Cruz, Senzondepec. En aquellos días, cuando los señores indígenas del pueblo de Cuitilla. Que está, que está a este lado de la comunidad de La Concha. Santa Cruz, Senzondepec. Puede ser que, de esta manera. Puede ser, de esta forma. Aquellos sumos sacerdotes. Que vinieron, al lugar de los hechos. Piedra de Santo, que llamamos ahorita. A donde fue encontrada, nuestra patrona. La Santa Cruz, de este pueblo. Por esta cruz, vean cómo se ve Senzondepec. Vean cómo están, se encuentran sus comunidades. Unas, riquísimas. Otras, medio. Otras, más. Entonces, ¿quién? Si no por nuestra patrona, la Santa Cruz. Ella fundó el pueblo. Por ella, tenemos camino. Tenemos edificios. Tenemos cuantas cosas hay importantes. En esta jurisdicción de nuestro municipio, Santa Cruz, en Senzondepec. Por nuestra patrona, la Santa Cruz. Millones de pesos. Recibe, el pueblo de Senzondepec. Todo a nombre, de nuestra patrona, la Santa Cruz. Todo, todo tipo de documentos. Todo tipo de, cualquier documento. La Santa Cruz, y la Santa Cruz. Y no olvidemos, esta peregrinación. Cuando gusto le da, a la comunidad de Rancho Viejo. Que vienen, a encontrar. A la Cruz, que está representando. Al lugar, a donde los señores indígenas encontraron nuestra patrona, la Santa Cruz. Y hasta la fecha, la estamos venerando. Desde cuando, desde cuando, la etimología que existe en nuestro pueblo dice. Este hallazgo fue, este hallazgo fue, antes de la llegada de los españoles. Quien sabe, quien sabe cuándo fue, pero así está escrito. Y así es que no olvidemos, nosotros los creyentes. Entonces, que bonito, que felicidad, aquí está nuestra felicidad, aquí está nuestra tranquilidad, aquí está nuestra curación, aquí está la paz, aquí todo. Entonces, no olvidemos esto, este encuentro, aquí está nuestra felicidad, aquí está nuestra felicidad, aquí está nuestra felicidad, aquí está nuestra felicidad. Aquí, que sea el encuentro. Entonces yo les doy estas gracias Que no solamente esta fecha Que no solamente este año Sino que vamos a continuar a hacerlo Y gracias Yo represento como alcalde de la comunidad de Rancho Viejo Agradezco a la autoridad del centro, a la autoridad municipal Muchísimo me da gusto, me da alegría y contento Porque este es el camino que tenemos Yo creo que todos seguimos el camino Pero ahora si la Santa Cruz va a presionarse Y salir a un camino a ir a trabajar Yo creo que ese es todo y ese es bueno Y este es el momento en que estamos aquí reunidos Gracias presidente municipal y gracias agentes Bienvenida, le damos saludos Le damos un aplauso Estamos muy orgullosos de estar muy contentos RRH la churuna 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 ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Y de nombre de tu Padre, el único que tiene es el Cristo Santo propio. La gracia es el Señor Cristo, la cosa del Padre, y la comunidad de los Espíritos Sanctuarios, que sele con todos los seres humanos. ¡Gracias! Para celebrar, el de la vida de los Espíritos Sanctuarios, reconocen amados nuestros pecados. Y nos redimió, aleluya. Y nos redimió, aleluya. Y nos redimió, aleluya. Y nos redimió, aleluya. Te pedimos que ya que nos has dado a conocer en la tierra la fuerza misteriosa de la cruz de Cristo, que podamos alcanzar en el cielo los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Buscas en la gloria de tu resurrección, a quien redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú, que vives sin reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendicidad de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vengan todos una bonita tarde, felices fiestas, paz. Se va a ir a dejar la cruz. Se va a ir a dejar la cruz. Salud. 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 ¡Gracias! 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 Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Amén Alegrate, Virgen María Aleluya Dios te está, Ante María llena de gracia Señor es contigo bendita es el fruto de tu vientre Jesús Señor es contigo Señor es contigo bendita es el fruto de tu vientre Jesús Señor es contigo por la interacción de la Virgen María podamos alcanzar también las alegrías de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén eternamente bendito y alabado el sordísimo Señor es contigo y la limpia, pura, inmaculada la Virgen María la Virgen María Madre de Dios y Madre nuestra con tu vida y la vida eterna desde el primer instante de su ser natural Amén Sagrado corazón de Jesús Santa María de Madre Reina de Més que las almas de los fieles y juntos por la misericordia de los hermanos paz así sea Padre María por el Señor sin pecado con tu vencedor Padre María por el Señor sin pecado con tu vencedor Padre María por el Señor sin pecado con tu vencedor por la señora Sobrecemos con tu vencedor con tu vencedor el trabajo, el descanso, el amor y Espíritas y Espíritas y Espíritas por el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!